Este 2022 viajamos a Catar con nuestra mirada. Salimos campeones en el primer mundial en Medio Oriente. Cubrimos los 50 años de la masacre de Trelew. Volvimos a marchar el 24 de marzo. Revelamos los chats de las filtraciones del lago escondido Gate. Estuvimos en las giras presidenciales en Nueva York, París y Bali. Contamos la vuelta al poder de Lula en Brasil desde el lugar de los hechos. Dijimos presente en la histórica victoria de Gustavo Petro en Colombia. Nos vimos en el 8M. Aportamos nuestra experiencia en charlas, perias y congresos durante todo el año. Hicimos especiales por los 40 años de Malvinas. Nos ampliamos y llegamos a un nuevo soporte en la Radio de las Madres, la AM530. Fuimos uno de los 14 medios seleccionados por Sembra Media para capacitarnos y recibir distintas consultorías para seguir creciendo. Filmamos un documental que estará listo en 2023 y contará nuestra historia. Tiempo Argentino es periodismo autogestivo, administrado por sus trabajadoras y trabajadores y bancado por ustedes, lectoras y lectores. Nos queda mucho por hacer. Queremos seguir creciendo. Asociate y forma parte de esta historia. Asociate y forma parte de esta historia.